Esto que dijo Ratazzi de Alibaba no es una cosa que se escucha solamente acá. Yo estuve el fin de semana pasada en Uruguay y estoy muy en relación con España, Italia. No pueden creer, dicen una cosa elemental que es, no se roba quien te robó, ¿cómo vas a votar a un político que te robó? El presidente el día primero de marzo del 2018, cuando vino al Congreso y llevaba dos años de gobierno, dijo cinco veces, lo peor ya pasó. Y venía el crecimiento invisible, que ahora no lo habíamos visto, porque eran los cimientos, y a los tres meses le estalla la fuga de capitales, 12 mil millones, que todavía no tienen que explicar a quién. Le vendieron 12 mil millones de dólares a 20 pesos y se los recompraron a 25 para todo. Me parece que es absurdo comparar cosas que pasaron y que están probadas en la justicia con una vicepresidenta que tiene 13 causas, con 5 procesamientos, 7 creo que son ya pedidos de... Pero precisamente no están ustedes en condiciones de hablar de honestidad, no hablaste bastante antes. No importa, pero los que dirigen el programa son ellos. Bueno, si eso me lo permite, no va a parar el gobierno. Pueden hablar, pueden hablar, pueden dialogar. Tienen que esperar para callar a la oposición, tienen que esperar llegar al gobierno, primero eso, tienen que ganar las elecciones. ¿Vos te ofendías cuando te decían kirchnerista? Me hicieron hasta... Yo estoy en el Frente Renovado, disculpame. Vale, por favor. Soy desarrollista y frente reafiliado al partido. Acordate, vos decís que no hay futuro para la industria, acordate que vos eras ministro de industria. Muy orgulloso. 11% abajo en un año. Y me tuve que hacer cargo de la explosión que tu gobierno generó con 18 monedas circulando. 11% abajo. Y con todo un gabinete, que todavía lo está en el gozo del señor, que en el año 2001 se comió un blindaje, nos metió un megacanje, nos metió el déficit cero, le sacó 14%... Y vos que son los que están ahora, ¿eh? 2001. Primero, yo no estaba en la alianza, no tenía nada que ver. ¿Dónde estás? Vos que sos paracaidista ruso, porque no sé dónde estás. Yo hablo desde mi posición. Vos sos un tipo que te subís al altril, mentís sistemáticamente, y no sabemos quién sos. Miente sos vos, yo no estuve en la alianza. Por representar una sola prueba de que yo estuviera en la alianza, y te voy a pedir disculpas. Lo que dejaron estos muchachos... No sabía dudas porque está mintiendo. A ver, vamos a dejarlo hablar. Tremendo, ¿esto es lo que se viene? Sí, vamos a hacer. En el 2015... No, quedate vos que no va a ir bárbaro. En el 2015... Quedate vos que no va a bárbaro. ¿Qué tipo guarango irrespetuoso sos? No, no, vos sos una señorita inglesa. En el 2015... Si algo te digo, este gobierno dijo que no iba a hacer, es todo lo que hizo. Iba a sacar un cepo, terminó poniéndolo. Iba a sincerar tarifas, las terminó postergando para adelante, y en diciembre se cree que la va a pagar quién. Porque ¿qué hicieron con las tarifas? ¿Qué hicieron? Las contraron hasta diciembre. ¿Para qué? Para que le explote al próximo. Entonces, ¿podemos hablar hacia adelante de lo que yo estoy diciendo? Esto ya está, creo que la gente lo ha visto. Bueno, dejá votar el 27 de octubre. Hay elecciones el 27 de octubre y tenemos derecho a votar. ¡Gracias! ¡Gracias!